Juanjo quiere darle lo mejor a su familia Por eso compra en Alimerca Porque puede elegir los mejores productos Y las mejores ofertas Y con tres niños Esas cosas se notan Vamos Juanjo que ya está hecho Casi hecho En Alimerca nos encanta comprometernos contigo Por eso te decimos Si quiero Gracias